Qué tal amigos Daylanders, bienvenidos a Sniper Elite 3 A ver si estoy intentando entrar en esta fortaleza inexpugnable Voy a hacerlo de manera silenciosa Este tío va a venir por aquí seguro ahora mismo No lo tengo marcado, o sea que no lo veo No veré aparecer Vamos a ver, cuando vea aparecer, devuelve la cabeza, ahí viene Ahí estamos Aquí veis que cada vez que hago un disparo Me muevo para intentar cambiar mi ubicación Y que ellos no puedan localizar mis disparos Tengo uno aquí, este está bien lejos Este está muy lejos Ahora he cagado, tengo que volverme a mover He fallado ese primer disparo Vamos a ver, déjalo hacer ágil, rápido, veloz Están todos ahí Desde aquí si podría ser, desde aquí si le puedo Ahí va, ahí se la come Vaya imagen Esta imagen de la anatomía, impresionante Impresionante Esta imagen Al más puro estilo mil maneras de morir La verdad que se ve los órganos Será así un tiro de la cabeza Pero se ve perfecto Disparo en cualquier parte del cuerpo La parte viene Vamos a ver con esto ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Guay estoy viendo ahí a uno Que no tengo marcado Ahora sí A ver si tengo a este Este lo voy a pillar ahora ya Ahí va Un baile de face Guay De mal tío Le he reventado la cara Bueno, ahora Hemos de movernos otra vez Porque sabéis De localizar el tema Los disparos Por lo tanto Me vuelvo a mover Y aquí los estoy viendo locos Aquí tengo ese marcado Questa es una demostración Per todo Aquí había un tío Lo tengo aquí abajo Es el único que me queda ¿Debe ser el único que me queda? ¿O qué? Ahí donde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? Yo porque ahí abajo veo a otro Ahí abajo acabo de ver a otro Él no me ha visto de milagro No me ha visto Pero de milagro Vamos a ver Este me imagino que ahora sube No sube Se tira Ahí va pa' ti Ahí va pa' ti Pa' ti, pa' ti Voy a ver uno aquí fuera Y no lo veo Eh, Nico Pues una gozo Una ragazza Está a punto de pasar por aquí Delante Queda otra vez ahí No sé muy bien a qué juega Lo que hace Justo cuando te iba a matar Cabrito No sé si era el último Bueno, bueno Vamos a movernos de aquí A ver Vamos a quitarlo de aquí rápidamente Oh, me acaban de ver Me acaban de ver, no sé quién Pero me acaban de ver a alguien Vamos a cambiar la estrategia Que hemos de cambiar el sitio Parece que ya lo han mojitado encima Hay alguien por ahí Que yo no he visto Vamos a ver Los temáticos ¿Aquí puede ser o qué? ¿Alguien me ha visto? Están casi todos en alerta Alerta máxima Hay un loco Hay un loco Que se llama John Rambo A ver si por aquí ¿Qué hay por aquí? No hay nadie Vamos a ver Vamos a ver Por aquí ¿Por aquí qué hay? Vamos a ver Por aquí Esto es un torrente ¿A qué no me hago tirar? ¿Por qué no te tires? Porque no veo a nadie Chicos No veo a nadie No he visto 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 a nadie Sí, ya te digo Venga, hombre Estaba a punto de pillarte ¿Por qué vino eso? No veo que yo lo tenía Ahora somos solo tú y yo, chale! Why? You son of a bitch. No te voy a salir de aquí! Poca munición. Vamos a ver. Continuamos para bingo! Continuamos! No te voy a salir de aquí! 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 Esto parece que han sido los que nos hemos cargado! Vamos a dejar aquí este vídeo! Seguiremos! Más adelante! Iremos haciendo vídeos cortitos! Sobre Snipe Edited 3! Para que vayáis viendo un poquito de que va y la dinámica del juego! Amigos! Un saludo amigos! Daniel Andrés y nos vemos en el siguiente vídeo! No te voy a salir de aquí! No te voy a salir de aquí! No te voy a salir de aquí! Todo esa revolucionista! No te voy a salir de aquí!